Las encuestas en Dajabón fueron anuladas. Las encuestas en Dajabón... ¿La del PRM o la del PDD? La del PRM. No, no, no. Tengo la información de que supuestamente fueron anuladas. No, no, no. No, porque los cuatro dijeron que hubo fraude. Sí, los cuatro. Todos los aspirantes dijeron que hubo fraude. Exacto. Y que no le iban a aceptar. Dije que secuestraron a los empadreradores. Pero fue por eso. Tengo entendido que fueron anuladas en Dajabón las encuestas del PRM. Vamos a ver, pero no. Porque se pudo demostrar que supuestamente uno de los candidatos, y uno va a mencionar que secuestraron a los empadreradores, manipuló el proceso. Eso es mentira. Bueno, ahora voy. Salvador Olguín tiene que ganar esa encuesta. ¿La anularon o no? Yo voy a hablar de eso ahora, de las encuestas. ¿A quién tú vas? Yo voy a Salvador Olguín. De las encuestas.